El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Muy triste lo que le espera a Theresa May esta semana. Dimite el viernes, pero antes, este martes, tendrá que aguantar estoicamente todo lo que le quiera decir Donald Trump, que en su última visita a Reino Unido la humilló ante el mundo entero. Es de esperar que en esta ocasión, dadas las circunstancias, Trump sea un poco más benévolo, pero su falta de diplomacia quedará en evidencia por esa reunión prevista que tiene con Boris Johnson, principal candidato a suceder a May, y del que Trump ha dicho prácticamente que es el gran salvador de Inglaterra. Lo que viene a hacer Trump a Reino Unido, además de cenar con la reina, es dejar claro que él no es partidario de medias tintas y recalcar su apoyo al Brexit duro. De hecho, tiene intención de reunirse también con Nigel Farage, el líder radical del partido del Brexit. Conclusión. Trump alineará el ya de por sí crispado ambiente en el país con un poquito de ese caos que le acompaña allá donde va. La Unión Europea, que ya ha dicho que no piensa negociar nada, que no haya negociado ya, estará muy pendiente de sus palabras. Justo esta visita de Trump es lo que necesita ahora Reino Unido y justo lo que necesita Theresa May para marcharse completamente humillada.